Vamos de regreso, no le habíamos anunciado la posibilidad de esta entrevista porque no estábamos seguros de poder hacer el enlace, pero aquí está en la línea telefónica el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, quien se encuentra en estos momentos en la ciudad de Burdeos, en Francia, parte de esta gira que está realizando por el continente europeo. Gobernador, buenas noches allá, buenas tardes acá. Muy, muy buenas tardes, Arnoldo, un saludo a todo tu auditorio, a tus órdenes. ¿Cómo te está yendo? Sé que estás ocupado en diversas actividades todavía, pero te quitamos unos minutos para que nos platiques cómo van las cosas en esta gira. ¿Se justifica este viaje a Francia, Miguel? Así es, así es. Ahora sí que te puedo decir que bien vale un viaje a Francia con Michelin. ¿Paris bien vale una misa? ¿Perdón? ¿Paris bien vale una misa, como decían? Así es, como decían, bien vale una misa, bueno, aquí bien vale Michelin. Este, quiero decirte que fue el anuncio a nivel internacional, a nivel global, de Michelin, con la inversión en León por 510 millones de dólares, más de mil empleos, y una empresa líder a nivel internacional. Esto es muy importante, sobre todo en las llantas premium, una empresa reconocida por su compromiso con el medio ambiente, compromiso laboral, es de las que mejor pagan, y bueno, pues tengas una idea, son más de 120 mil empleos los que generan a nivel mundial. Entonces hablamos de una oportunidad histórica para León, sobre todo que ya es la inversión más importante del sector automotriz que llega a León y que se había esperado ya por tanto tiempo, Arnoldo. Y bueno, otras inversiones, no nada más esta. Hablamos de Thyssen Group, que es una empresa también alemana, que son 150 millones de euros, que estará invirtiendo en San Miguel de Allende, amortiguadores de última generación. Luego decimos 150 millones de euros, son 3 mil millones de pesos. O Michelin, si lo reproduces, estás hablando literalmente de inversiones de miles de millones de pesos, junto con otra empresa que también va a ser de Balatas, ITT, que son otros 60 millones de euros, otra que ya tenemos muy amarrada, no puedo decir el nombre, por 300 millones también de dólares. Y nos da mucho gusto porque sigue habiendo confianza, sigue habiendo una buena cosecha de inversiones para Guanajuato y dejamos sembradas, sembradas muchas más empresas. ¿Visitaste más empresas, gobernador? En unos meses. ¿Visitaste más empresas para iniciar negociaciones? Entendemos que Michelin es producto de una larga relación que se ha venido cultivando y que luego se atravesó la crisis mundial y luego se regresa a la mesa, pero ¿iniciaste otras para en el futuro poder mantener esta dinámica? Así es, así es. Yo estoy seguro que en los próximos meses, semanas, se seguirán dando noticias. Hubo unas que, bueno, en la plática, en la negociación, veías tú toda la disposición, obvio son muy reservados, la política es muy clara, las empresas, ellos son los que hacen los anuncios, pero bien, bien, yo te puedo decir si al mínimo otras 10 empresas, 12 empresas que van en excelente negociación y les da mucha confianza que venga el gobernador, que les invite a estar invirtiendo en Guanajuato y bueno, la verdad es que hoy Guanajuato goza de buen prestigio y hay confianza para la inversión en nuestro Estado. Miguel, ¿no afectó el tema económico mundial de la salida de Gran Bretaña, de la Unión Europea, el famoso Brexit? ¿Cómo sentiste? ¿Te tocó allá el ramalazo directo? Fíjate que... No, no, fue antes de salir. Claro. Pero quiero decir... Pero ya las consecuencias. Fíjate que hoy yo lo que te puedo comentar es que están molestos la Comunidad Económica Europea y hoy pues Gran Bretaña, ya no le dicen Gran Bretaña, ya le dicen la pequeña Bretaña, en un tono despectivo, hoy empiezan a querer salir de los capitales de Gran Bretaña, tuvieron que detener la salida de capitales, empieza a sentir Gran Bretaña, pues ahora sí que la incertidumbre de inversión y financiera... ¿Puede ser una coyuntura interesante para nuestros países que son emergentes, por ejemplo? Efectivamente. Esto representa una gran oportunidad para nosotros, porque muchas de esas inversiones estarán buscando otros destinos, otros mercados, y esto hace muy interesante a México y obviamente a Guanajuato. Muy bien. Gobernador, estás en la tierra del vino y en Guanajuato poco a poco empiezan a surgir aquí y allá industrias relacionadas con esto. Entiendo que nos faltan muchos años para competir, pero ¿vas también a tener negociaciones en ese sentido? Fíjate que muy bien, muy bien. Aprovechamos, vino el presidente de los vitivinicultores, don Ricardo, de Juno de Tierra, está también aquí don Leonardo, de Tequila. Corralejo. Y don Leonardo, de Tequila Corralejo. Y muy interesante, porque se abre una oportunidad. Estarán yendo también a Guanajuato, aquí de las principales casas o viñedos. Y yo espero, yo espero que esto también ayude a hermanar a burdeos con Guanajuato, no nada más en el tema de planeación metropolitana. Hay una excelente disposición y hay que aprenderle mucho. Estos cuatro son los mayores productores de vino en el mundo. Seiscientas mil hectáreas de viñedos. La sola región de burdeos, ¿verdad? Así es. Sí, toda esta zona es impresionante. Para que tengas una idea, tienen cerca de más de 20 mil millones de euros de exportación en vino. Es más o menos nuestras exportaciones en total de Guanajuato en los diferentes ramos y sectores. Contando ya Mazda, Honda y General Motors. Ah, sí, no, claro. No, pero bueno, aquí también el sector aeronáutico es muy fuerte. Es muy fuerte el sector aeronáutico. Hemos aprovechado para estar con algunas empresas. Estar con la Universidad de Burdeos también. Estuvo en la Universidad de Cincinnati, en Ohio. Firmaron un convenio. Los hemos invitado para que puedan estar allá con el Instituto Politécnico Nacional en Guanajuato. Y bien, la verdad que hemos aprovechado, pues, ahora sí que todos los sectores posibles de inversión y de trabajo entre ambos, entre Guanajuato y Burdeos. Oye, no puedo dejar de preguntarte, pues, algunas cosas complicadas, porque acá las noticias nos ahogan en el tema de la inseguridad, como seguramente te llegan hasta allá los rebotes. ¿Vas a trabajar algo en especial regresando? ¿Hay un cambio de políticas? ¿Vas a apretar tuercas? ¿Qué va a pasar en el tema de la seguridad? Pues, sobre todo, para garantizar que sigamos siendo ese espacio confiable al que llegaron estas inversiones hace muchos años y que continúan llegando. Efectivamente. Yo estoy al tanto todos los días. Todos los días estoy al tanto de ellos. Estoy en comunicación con Carlos, con Álvar. Y, bueno, yo soy un convencido, ¿sí? De que Guanajuato no puede perder ni debe perder su tranquilidad, su paz social. Y yo estoy seguro. Tenemos la capacidad, tenemos la capacidad para sobreponernos a estos malos momentos que se han vivido. Y estoy seguro que lo vamos a lograr. Ya pasado mañana regreso y ya estaremos ahí. Estaremos ahí, sobre todo, para atender de manera directa estos temas, de los cuales, insisto, estoy seguro, estoy seguro que tenga una mala racha estos días que habremos de sobreponer en Guanajuato. Miguel, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. No te quito más tu tiempo. Sé que es precioso en una gira internacional. Las agendas son complicadas. Ya nos veremos por acá para platicar más de qué pasó. Del balance general. Sí, gracias, Arnoldo. Gracias y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Desde Burdeos, Francia, el gobernador Miguel Márquez Márquez. Bueno, está muy contento. El puro anuncio de Michelin seguramente ya justificó una gira que nosotros hemos dicho por aquí que de repente parecía un poco falta de agenda. Pero bueno, se fue a concretar este tema que va a impactar en León. Seguramente también hay que trabajar en otras áreas. Como digo yo en mi artículo el día de hoy en Zona Franca, el tema de la seguridad se trabaja en el terreno de la seguridad y el tema de la economía en el terreno de la economía. Seguramente hay vinculaciones, pero no se puede usar una para intercambiarla por la otra o decir que estamos bien porque llega Michelin a León. Tenemos que estar mejor. Muchas gracias en la posibilidad de este enlace con Miguel Márquez. A su secretario particular, Ricardo Narváez, que lo facilitó, también le agradezco mucho. Voy a hacer una pausa porque vamos a continuar en zona de juego.